Bueno, mirad el serie 7. Buenas noticias, ya no pierde aceite. Han sido unas tres juntas que hemos tenido que cambiar, muy difícil de acceder, mucho trabajo, pero pues ya está, una cosa menos. Tenemos el panel abierto, para arreglarlo de la indicación de la puerta abierta, y pues parece ser que en los foros y en todos los lados dicen que el coche se pone en N por ese motivo. Entonces, pronto ya, bueno, lo próximo le vamos a hacer el cambio de aceite y filtro, pues mirad los niveles, y lo que vamos a hacer es, pues ya de aquí me lo voy a llevar al sitio, al tapicero, para que me lo pinten los asientos, me lo dejen bien, y luego llevarlo a un sitio para que me lo pulan. Y pues tendríamos... Ah, bueno, claro, ahora quiero tapizar esto también. Y pues tendríamos un coche más o menos ya en condiciones. Señores, estábamos aquí, mirad, sin volante, y todo eso respecto a lo de la caja de cambios, lo que se ponía en N. ¿Y por qué se ponía en N? Todos pensábamos que era por el hecho de la puerta trasera que estaba abierta, pero parece ser que no, porque ya la han arreglado, ya no da el fallo de la puerta abierta, y se sigue poniendo la palanca en N. Y pues en foros y todo eso la gente dice que es normal de la palanca, no cuestan mucho, pero hemos intentado apañar la nuestra. Vamos a hacer la prueba. También le he comprado una batería nueva de 100 amperios, vale un pastizal. Y ya tenemos, este señor ha arreglado las cortinillas, o sea que si tenéis problemas con las cortinillas, os voy a dejar su teléfono para que le llaméis y él repara cortinillas. ¡Guau! V8D, no se va en N, mira, N, R. ¿Reparación? ¿Hasta la esquina? Yo qué sé, tío. Seguro que sí. Con cariño, hay que dar con cariño, ¿no? Con cariño. Con cariño, hombre. ¿Tú crees que es bien? Creo que sí, tío. Vale. Bueno, ponme por favor el volante. 200 pollas. Ponme por favor el volante. Ah, una cosa más, por favor. Mira, por aquí. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Mira esto de aquí. Creo que hay un muelle, hay un muelle que hay que meterlo ahí para que vaya bien. Funciona, pero no. Bueno. Ahora volvemos con vosotros. Falta que me cambien el aceite. Me han reparado las cortinas. Tienen que también montar la puerta. No sé en qué quedó, pero mirad. La rueda de recambio, la quinta, es la misma. O sea, que eso es un punto muy bueno a favor. Que es un extra. Que la quinta rueda sea la misma. Lo que os decía, falta el cambio de aceite, falta llenar un líquido de hidráulico, me parece. Y pues tengo que llevarlo a un sitio para que me lo pulan entero. Le he pedido separadores, como no. El toque y aso motor son separadores. Tenemos 16 milímetros delante y 20 en la parte trasera. Tintar asientos, en este caso el conductor por lo menos y el reposabrazos. Hacer una limpieza integral y nos queda el techo. Me acabo de dar cuenta que no nos funciona este piloto. Batería nueva. Bueno, he salido a dar una pequeña vuelta con el Serie 7. Me van a cambiar ahora el aceite. Que están acabando un coche. Decir que sigue estando la puerta abierta. Por lo menos lo marca aquí. Pero me han podido reparar la palanca. Han desmontado y se ve que la han reparado. Y funciona perfectamente. Entonces, en este caso no tiene nada que ver. La palanca con que la puerta esté abierta. Que todos pensábamos que iba a ser eso. Entonces se ve que tengo que comprar una cerradura. Porque no podían hacer el apaño. Es una cerradura bastante complicada. Tendré que mirar en desguaces porque tengo número de referencia. Pero mirad que bonito quedan las cortinas. Que ya están funcionando. Eso sí, pues bastante delicadas son. Me las han reparado todas. Funcionan bien. ¿Cuánto van a durar? No se sabe. Pero se ve el coche de otra manera completamente. Le voy a poner ahora gasolina. Le voy a dar un euro. Y pues se va a quedar ahora de momento en el taller. Porque bueno, no sé si les va a dar tiempo hoy a cambiar el aceite. Y bueno, vamos a ver si pido la cerradura. Porque tampoco es que la gente que lo va a pulir y le va a dar el tinte. No sé si van a ponerse con él ya. Porque parece ser que tienen trabajo. Y para el fin de semana, porque estamos a martes, no van a empezar con él. Entonces pues de momento que se quede en el taller. Y pues que a ver si llega la cerradura rápido. Y pues ya se queda bien. Ah, otra cosa que se ha jodido es la palanca de la apertura del capó. Que es como en el 39-46. La palanquita que sale por la parrilla. Pues se ha caído dentro del paragolpes. Está por ahí. Se ve que estaba medio mal. Y pues se ha caído ahí. Entonces eso también lo tienen que apañar. Pero bueno, lo que es muy importante. Muy, muy, muy importante. Ya no pierde aceite. Muy importantísimo. Le vamos a hacer ahora el mantenimiento de aceite y filtro. La palanca de cambios ya funciona. O sea que muy bien también. Le voy a poner gasolina. Tengo que buscar también los pilotos del portón en el desguace. O unos nuevos. Si están bien de precio también los voy a comprar. Porque hay una bombilla fundida. Y pues a simple vista, haciendo esos apaños. Cambiando la cerradura. Nos faltaría retapizar el techo. Por este trocito de aquí. Porque hay difícil apaño. Se puede hacer. Es una pena. Porque el techo está en muy buen estado. No sé. Se puede pegar a lo mejor a hacer alguna cosa. Pero es una pena muy grande. Porque solo por eso todo el techo está en perfecto estado. Y bueno. Tintar los asientos. Hacer una limpieza profunda. Pulirlo por fuera. Tenemos un pedazo de serie 7. He pedido separadores que me van a llegar mañana. Estaba pensando en tintarle los cristales. No sé si tintarlos. A lo mejor un poco un tono no muy oscuro. Algo intermedio. No sé. Voy a pensar. Voy a pensar. Pero la verdad que el coche me gusta. Le suena algo. Algún silenblock o así en las ruedas. Con los baches. Que bueno. Voy a ver que cuando me cambian el aceite. Que vean lo que es. A lo mejor lo pedimos también. La verdad que acabo de dirar. El coche tiene historial completo. Tiene revisiones en BMW. Lleva en España muchos años. A pesar de que es importado. En 2010 o así. Es coche de 2005. Lleva casi toda la vida aquí. Y pues también tiene el libro de mantenimiento de Alemania. O sea que kilometro G certificado al 100%. Está muy bien. Me gusta este coche. Solo tenía una llave. He pedido otra llave. A ver si la podemos codificar también. O sea que. Lo estoy la verdad que poniendo al día. Me gusta que tenga la ITV. Eso es importante. Por lo menos se puede circular con el coche. Y por supuesto también está asegurado. Así que bueno. Voy a poner gasolina. Le vamos a echar un euro. Y vamos a ver qué tal queda. Y bueno. Se lo voy a devolver al taller. Por lo menos quería dar una vuelta con él. Señores. Me estoy dando cuenta que está lloviendo en el coche. Mirad. Bueno. En verano. La verdad es que viene de puta madre. En verano viene muy bien. Se ve que tiene tapadas. Hay que limpiar los conductos de. De lluvia. Bueno. Me ha caído ahora agua. Mirad que tenemos ahí un C63 AMG. Cabrio. Un bicho gordo gordo. Bueno. Vamos a echarle un vistazo por fuera. Antes de entregarlo en el tallero otra vez. Ahora que se ha lavado pero se ha secado. Como podéis ver. El capó mate. Tenemos también el techo y el maletero. Por lo demás de pintura. Está en muy buenas condiciones. El cronche se ve muy. Tiene muy buena pinta. No pierde nada de aceite. Las llantas hay que limpiarlas muy bien. Luego habrá que repasarlas un poquito de pintura. Mira los bordes. Esto hay que repasarlo un poco de negro. Que se ve como que se ha saltado del tiempo. Mirad. Mate. Esto se va a pulir. Se va a quedar como nuevo. Con una buena pulida. Más cosas. Los pilotos. Y el maletero. Mirad. Mate también. Está muy bien. La verdad que lo único que tiene ahora mismo. El coche. Que. Lo del silent block. O alguna rótula. Algo tiene. En la suspensión. Que suena en los baches. Pero por lo demás. Mirad. Como está. Así que bueno. En los próximos capítulos del serie 7. Veremos. Pulido. Interior. Cambiaremos los pilotos. Y bueno. Arreglar. Cambiar la cerradura. De esta puerta. Mirad. Un puesto. Arreglado las cortinas. Funcionan perfectamente. A ver. Esta es la pequeña. Y esta es la grande. Vamos a bajar la grande. Mirad. Y la pequeña. Super. La verdad que. Unos artistas. Hay que ser muy manitas para esto. Dentro. Pues. No hemos hecho casi nada. Hay que. No están en mal estado. Simplemente darles el tinte. Darle el tinte a este reposabrazos. Y al reposabrazos de la puerta del copiloto. Y esta de aquí. Y el asiento del copiloto. Yo creo que. Creo que no lo vamos a atacar. Porque con la limpieza. Se va a quedar bien. Darle el tinte al volante también. Por lo demás. El aire acondicionado en fría. He pedido incluso. La batería para este móvil. Porque estaba hinchada. Entonces he pedido la batería nueva. Que me va a llegar. Para tenerlo. Muy bien. Esto se va a quedar como nuevo. Consumo. Pues solamente 40 litros. Decir que me gusta muchísimo. Como se conduce este coche. Va muy suave. O sea que se nota mucho. Que vamos en un serie 7. Y diría yo. Que incluso va más suave. Que los serie 7 más nuevos. Porque he tenido. Y el F01. Que la carrocería siguiente. Y el G. G01 también. ¿No? Me parece. Se llama así. La carrocería del 2018. Que he tenido. Pues esto se nota mucho más barco. Que los otros coches. Los otros ya se parecen. Como si fuera un serie 5. Y aquí. Pues no hay punto de comparación. Se nota que estás en un barco. Pero suenan los baches. No me gusta nada. Hay que. Hay que ver. Lo que es. Así que me voy a despedir de vosotros. Muchas gracias por ver este vídeo. Suscribiros a mi canal. De YouTube. Si no estáis suscritos. Y seguirme en mi cuenta de Instagram. Arturiac. Nos vemos. En otro vídeo.